Se realizó la presentación de las candidatas a Sumac Ñusta de Cañar, donde cada representante de organizaciones de instituciones públicas y privadas expresaron el sentir festivo. A continuación, el detalle. Mi nombre es Victoria Morocho y soy candidata a Ñusta. Vengo representando a la parroquia de Chorocopte. Muy buenos días, mi nombre es Issa Chuma, tengo 18 años de edad y vengo representando orgullosamente la organización Tukaita del pueblo Cañarí. Mis objetivos serían basarme a las jóvenes, ya que estamos persiguiendo la cultura y ese sería el objetivo, rescatar la cultura. Muy buenos días, mi nombre es Sara Kishpi, tengo 18 años de edad y con mucho no represento a la parroquia de Juncán. Bueno, al asumir la candidatura es un trabajo duro, porque como digo, es un trabajo muy fuerte, como las candidatas, son muy duras competencias y bueno, todas somos bellas y todas tienen un trabajo, una meta por la que cumplir. Y bueno, yo represento orgullosamente a la parroquia de Juncán y bueno, daré todo de mí esa noche. Vengo representando orgullosamente de mi comunidad San José de Mazanqui, Huayrapungo. Vengo representando de mi parroquia Ingapirca, gracias.